¿Qué tal, paisano? ¿Cómo estás? Oye, muchas gracias por todas las atenciones que tuviste conmigo en Navidad. Y la verdad, me la pasé muy bien. Oye, respecto a lo que me platicaste, pues, te tengo una respuesta muy buena. ¿Cuándo lo podemos platicar? Muy bien, me parece perfecto. Sí, se trata del Silver King, del marrano este. Sí, quiere ponernos uniforme, como si estuviéramos secundaria. Y dar... Sí, tiene unas ideas muy locas y... Sí, se cree jefe el animal. Sí, ya vi de qué lado está el tejano. Lo vi en Acapulco, efectivamente. Hay cosas que no me gustan de él también. Sí, ¿qué te parece si ahora que regresas a México, pues, nos reunimos, le hablamos a unas nenas, vamos a comer y nos la pasamos chévere, ¿no? Ok, si conecto en Puerto Leablo. Muy bien, le aseguro que sí. Bueno, fue un saludo para la raza de Monterrey y disfruta tu estancia. Nos vemos, pesa, no hay. Yeah. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.